Aunque reconoció que actualmente no es favorecida en las encuestas, Carolina Garza, candidata del partido Encuentro Solidario a la Gubernatura, confía en que puede haber sorpresas en la elección. Número uno, que la gente me conozca. Que conozca a quién es Carolina Garza, una mujer aguerrida, una mujer que lleva más de 30 años trabajando en proyectos sociales, en proyectos políticos con la comunidad y pues por supuesto que conozcan mi trayectoria. Como lo más importante que a mí me gustaría es que toda esa parte de servicio y mi vocación de servicio sea dada a conocer. Yo sé que Adrián tiene una cualidad muy grande, es muy bueno en el tema de la seguridad y creo que se necesita siempre alguien que sepa de la seguridad. También yo sé que se ha preparado, que ya ha sido dos o tres veces alcaldesa y que también se ha involucrado en todo el tema de esta policía de cercanía, que ahí en España se trajeron un modelo español muy bueno que dio resultado en Escobedo y se ha preocupado también por el tema de la seguridad. Ahora como senador pues me imagino que ya trae todos estos problemas del país, también está muy preocupado por el tema del federalismo. Samuel, que bueno, es una gran preocupación de todos. El señor Larrazábal también fue alcalde de Monterrey y también pues es una persona que sabe de política. Ella también ha tenido muchos cargos, ha sido funcionaria, conoce, es mujer de Santa Catarina que se interesa por los demás y al que menos conozco quizás sea al señor Jax, pero me han dicho que también es un buen regiomontano. Yo sé que este primer mes tengo que hacer más de 10 puntos, al menos quisiera ser de pérdida unos 5 o 6 más para empezar con esa carrera ascendente y si la gente me ve y me conoce, lo podemos lograr. Tenemos un estado vecino que es Texas. Sabemos nosotros que existe un compromiso federal de que ellos distribuyen vacunas, pero en caso de que esta pandemia en uno o dos meses no se solucione, como gobernadora yo sería contundente para hacer un llamado y nosotros encargarnos del tema de las vacunas y hacernos ayudar de una alianza con nuestro estado vecino Texas. En el tema de la contaminación ambiental existe un estudio Mario Molina que está en el cajón, costó 10 millones de pesos, vamos a sacar ese estudio. Sabemos que hoy por hoy la pandemia no totalmente no se ha controlado, no somos irresponsables, pero sí podríamos hacer medidas en donde los niños se hagan estrategias para que entren menos niños a las aulas, haya turnos diferentes, que los patios de las escuelas se utilicen al aire libre. Pues yo lo he dicho y creo que algunas, tengo dos o tres ideas, pero la número uno, la número uno, erradicar la pobreza extrema en Nuevo León. Yo sí creo que el tema del transporte es importantísimo, claro que vamos a luchar y va a ser una de nuestras metas porque los neboleoneses tienen que tener transporte bueno, eficiente y de primer mundo. Tenemos que regresar al estado de derecho, Nuevo León se ha perdido el estado de derecho, no, por supuesto, cualquier irregularidad de cualquier funcionario que se encuentre, se le va a abrir una carpeta, una investigación. Me considero una feminista pro mujer, toda la vida he sido, he luchado por buscar un feminismo pro mujer, por buscar todo lo que engrandezca a la mujer y no lo que la denigre. No, yo siempre he sido una persona que he defendido el derecho a la vida y te voy a decir por qué, muy simple, porque el ser humano, el no nacido es otra vida. Mira, si yo gano, al menos voy a dejar a Nuevo León encaminado hacia los mejores proyectos que pueda tener. Son seis años y ahorita Nuevo León se ha salido del camino, sobre todo por todas estas crisis que estamos enfrentando, pero quiero dejarlo como un avión. Cuando lo pones en la pista, listo para despegar, así queremos dejar a Nuevo León.